Para simplificar esta fracción, tenemos que preguntarnos primero si es que ambos números tienen mitad, o sea, si es que se pueden dividir entre 2. Acá el 4 y el 16, ambos sí tienen mitad, por eso sacamos mitad a cada uno. Ahora el 2 y el 8 todavía tienen mitad, así que mitad de cada uno otra vez. Cuando queda uno o bien arriba o bien abajo, ahí termina la simplificación, así que colocamos lo que quedó, un cuarto, respuesta final. Final